Bienvenido. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, un saludo afectuoso para mi región histórica Tumbes. Y efectivamente tenemos militares eficientes que inclusive han dado la vida por el país, en Sarumilla, propiamente una región donde la única batalla que se ha ganado justamente es la de Sarumilla y ahí tenemos buenos efectivos policiales y también del ejército. Bienvenido. Nosotros hemos tomado conocimiento de presuntos actos ilícitos en la tramitación y emisión de estos grados académicos para maestrandos y para doctorado en el ejército peruano. Nosotros ya hemos iniciado investigación. ¿Bajo qué premisa? Vea, hemos convocado a los que habrían obtenido estos grados, creo que están entre coroneles y generales. También se ha convocado inclusive al mismo ministro de Defensa. Y seguramente ha habido algún inconveniente para no citar al comandante general. Estoy seguro que sí vamos a citarlo porque justamente es una línea de orden jerárquico que van a ir dándonos información necesaria porque hemos tomado la declaración de la rectora de la universidad, la Cantuta. Y por cierto, yo creo que es una falta de respeto que a una universidad de muchos años la llame chicha. No, eso yo creo que es innecesario ese comentario. Pero ha visto un jurado y los videos de la sustentación de tesis. Sí, pero es la institución de la universidad. Pero ahí vamos justamente a tallar de que habrían algunos funcionarios que estarían coludidos para otorgar indebidamente estos grados. Por eso es que hemos citado también a la rectora. La rectora ha manifestado que sí hubo un convenio hasta el 2019 con un particular que es el consorcio Jorge Saavedra. Que habrían sido la corporación Jorge Saavedra, que habrían servido para orientar y darles algunas clases académicas, por cierto. Pero llama la atención de que algunos altos mandos del ejército peruano es que habrían cumplido las clases no de manera virtual sino de manera presencial. Entonces, administrativamente o dentro de las reglas del comando es que un oficial que está en provincia no podría acudir a la ciudad de Lima para llevar unas clases presencial. Entonces, el consorcio es, o el convenio que se tiene con este consorcio es, o las clases eran virtuales o presenciales. Si eran presenciales, ahí viene el tema, estos generales, ¿cómo han llevado los cursos en la ciudad de Lima? Si es cierto, no se puede salir. No pueden salir ellos salvo que tengan la orden o el orden de la comandancia. Nos tendrá que decir el jefe del comando conjunto si es que ha habido esa orden, se presentó algún documento. Si no es así, ¿qué pasó? El ministro de Defensa tendrá que decirnos por qué autorizó el comandante general del ejército. Es decir, varios funcionarios, inclusive el propio ministro, tienen que brindarnos la información necesaria que nosotros estamos ya realizando las investigaciones en la Comisión de Fiscalización. Yo entiendo que la investigación tiene que buscar cómo ajustarlo a una figura de infracción o incluso alguna figura, no sea administrativa, sino también de alguna figura de infracción de tipo penal. Me imagino que van a someter las tesis que están en cuestión al programa antiplagio, porque esa es otra arista. Lo que se denuncia es que se habría pagado por esas tesis. Y de ahí la poca rigurosidad académica y la poca exigencia en el jurado que permiten que los postulantes lean que la sustentación sea tan breve, sin mayor preguntas, y les regalan notas sobresalientes con las que acceden a los ascensos. También hemos convocado al jefe de la SUNEDU para que brinde la información, si es que es correcto, pues que en una sustentación para un grado tan importante como es para el electorado, los jurados estén con las cámaras apagadas. Estén comiendo, que respondan llamadas de índole personal mientras están en plena sustentación. Una sustentación de 15, de 10 minutos, de 15 minutos, ningún examen de primer grado del colegio. Así es. Es insostenible ello. Entonces, lo que compete a la comisión es convocar a esos señores para que nos brinden su información. Usted, de hecho, mencionó algo importante, el silencio cómplice. Si ellos no quieren hablar, quieren guardar silencio, probablemente tengan responsabilidad en esta tramitación de estos grados. Miren lo que ha pasado con Pedro Castillo. En todas sus declaraciones de guardar silencio, al igual que la esposa, es porque tienen algo más que decir, sino que están guardándose, no tienen temor a hablar. Entonces, hoy nosotros ya hemos iniciado de investigación que vamos a recopilar datos importantes, datos objetivos. Esos datos objetivos que tenemos como documentario, la declaración, eso nos va a permitir a que lleguemos a sospechas. Estas sospechas indiciarias... ¿Sospechas de comisión de delito? Correcto. Estas sospechas indiciarias nos llevará a que iniciemos investigación preliminar y luego, con un informe de la comisión de fiscalización, es que se remite a la subcomisión de acusaciones constitucionales para funcionarios, como en este caso tendrían que ser, si es que hubiera responsabilidad, inclusive desde el mismo ministro de Defensa. Y para los que no son funcionarios, tendremos que remitir el informe al Ministerio Público para que se continúe con las investigaciones preliminares y estos presuntos actos administrativos irregulares tendrían connotación penal. Y usted lo que está diciendo... En el caso de los oficiales del Ejército, que no son funcionarios públicos, a ellos... Ellos, los altos mandos, sí son funcionarios públicos. El comandante general del Ejército, por ejemplo, sí. Correcto, claro. Pero los otros oficiales, si se comprueba la irregularidad en el tema de la elaboración de la tesis, si se encuentran indicios de que efectivamente habría un pago por obtener una tesis que ellos no investigaron y que así obtuvieron el ascenso, ¿estamos ante qué figura? No, ellos son... De acuerdo a nuestra Constitución Política, ellos son considerados funcionarios de Estado. Ya. Pero los que se habrían coludido, como por ejemplo esta empresa o este consorcio Jorge Basadre, si se denota que hay colusión en estos delitos, ellos van a ser remitidos al Ministerio Público. Entonces, ahí no solamente se verá la violación de nuestra Constitución, sino también los delitos que habrían cometido. Entonces, estos actos administrativos seguramente van a tener connotación penal y eso se va a tener que investigar y valorar ya en el Ministerio Público con una investigación preliminar. Nosotros, como Comisión de Fiscalización, estamos velando por el correcto desempeño de la función pública. Es decir, Ministro de Estado, la rectora de la Universidad de La Cantuta, que es una universidad pública, el superintendente de SUNEDU, es decir, todos los funcionarios que habrían vulnerado el procedimiento administrativo para que se emitan o se tramitan y emitan estos grados y títulos presuntamente de manera irregular. Entonces, es la función de la Comisión de Fiscalización convocar a todos los funcionarios y nos esclarezcan. Y de repente, por ahí, de repente no tiene responsabilidad el Ministro de Defensa, mas sí SUNEDU, supongamos, tendrán que ser responsables ellos. Pero ahora lo que nosotros necesitamos es recopilar los datos y que los que resulten responsables tendrán que ser castigados drásticamente. Por lo tanto, tienen que acudir los funcionarios públicos a la Comisión de Fiscalización para que den sus descargos respectivos. Y van a citar, entonces, ¿ya dispuso usted como Presidente de la Comisión que el Comandante General del Ejército sea citado? Por supuesto que sí. Tampoco se hizo mención al jefe de la SUNEDU, al superintendente de la SUNEDU, que también tendrá que acudir a la Comisión para que nos ilustre cómo es que las universidades tienen convenios con consorcios privados, como Jorge Basadre. Si es que efectivamente hay un convenio firmado entre el Ejército y este consorcio Jorge Basadre y la Universidad La Cantuta. De por sí, ya la rectora ha hecho referencia a que efectivamente la Universidad La Cantuta y este consorcio Jorge Basadre sí han tenido convenios para esta elaboración de tesis, pero hasta el 2019. Después ya ellos terminaron el contrato que tenían con Jorge Basadre. Respecto a la posibilidad, o sea, ¿cree usted, más bien, cree usted, que el Ministerio Público también debiera abocarse a la investigación frente a lo que se ha revelado ayer respecto a la tesis del general Ojeda? 92% de similitud con otras publicaciones exigentes. Un académico entrevistado por César Cornelio lo calificó como un plagio descomunal. Y ahí son datos concretos que ya el Ministerio Público dio ofertas, como la Comisión de Fiscalización, ya deberían iniciar investigación. Por supuesto que sí. Claro. Bajo la figura, un abogado me señalaba que era la figura de estafa agravada y de falsedad genérica. Habría un concurso real de delitos, es decir, varios presuntos hechos irregulares que conllevarían a una figura penal. Reitero, todo tiene que ser, debe haber un procedimiento de investigación preliminar para que ya luego la Fiscalía pueda acusar al encontrarse evidencias ya. De encontrarse evidencia, más evidencia de la que ya ha publicado César Cornelio. Bueno, los ascensos de estos generales debieran... Quedarían nulos y hasta podrían ser degradados, si es el término adecuado en el trabajo castrense que ellos tienen. Entonces, es bastante grave lo que está informando el periodista. Y obviamente conlleva a defender la institución de nuestro ejército peruano y que sean responsables todos los que han estado coludidos para emitir de manera ilegal y irregular estos grados y títulos. La SUNEDO nuevamente bajo los reflectores frente al comportamiento que deja muy mal parada la Universidad de La Cantuta de los académicos que forman parte del jurado. Y eso nos habla de la poca rigurosidad con la que se evalúa la postulación a un doctorado, a una maestría. Y la SUNEDO que ha sido tan manoseada por el Congreso que nuevamente ha regresado a un sistema similar al que se combatió tanto que es esta cofradía de rectores que entre ellos se evalúan. Entonces, esto nos devuelve a una situación en la que la calidad de la enseñanza universitaria está puesta en telejuicio, ¿no? Y es el momento oportuno. Creo que hoy SUNEDO debe dar el ejemplo de regularidad y de cómo se deben emitir grados y títulos en las diferentes universidades. Lo que conlleva hoy es que el superintendente de la SUNEDO acuda a la comisión y pueda ilustrarnos y esclarecer cuáles han sido estos convenios si es que efectivamente Cantuta tenía el permiso para realizar este tipo de convenios. Entonces, hay abundante interrogante y preguntas que seguramente los demás integrantes de la comisión de fiscalización vamos a realizarlo cuando desarrollemos la próxima sesión. ¿En qué quedó, hablando de plagios, la denuncia respecto también a la presunción de plagio en la tesis del presidente y de la primera dama? No, eso me parece que está habiendo otra comisión del Congreso. Nosotros en la comisión de fiscalización no hemos tenido esa línea de investigación. Por cierto, hemos cumplido una moción de investigación la semana pasada con un informe final sobre organización criminal familiar dirigida desde el Palacio de Gobierno. Es decir, hasta el momento hemos cumplido ya con tres informes. Dos respecto al expresidente Pedro Castillo y uno respecto al presidente Bacado también, Vizcarra. Martín Vizcarra. Es decir, dos presidentes que ya tienen los informes sobre presuntos actos de violación de nuestra Constitución y también con connotación penal. Es el trabajo que se hace en la Comisión de Fiscalización de manera objetiva. Congresista Aventura, gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias por estar aquí.